Confirmado los spoilers de todo lo que pasó este miércoles de sentencia en Hexatlón Estados Unidos El vaquero estrella de ira, el vaquero fuera de control en Hexatlón Estados Unidos Está cansado de ver a su equipo perder, ya no aguanta más, tanto él como Emmanuel Jaques Atacan fuertemente a sus propios compañeros, llueven las críticas en Hexatlón Estados Unidos Todo el mundo ataca a los azules que no levantan cabeza y vuelven a ser humillados por los rojos el día de hoy Ustedes saben, aquí en Samanete los mantenemos informados Bienvenidos familia, estamos haciendo este video rápido, video del avance Así que quédate en este video porque te vamos a mostrar lo que va a pasar el próximo jueves en Hexatlón Así es, tenemos todos los detalles de primera mano, así que en este video te vas a enterar Antes que todo decirles que tenemos la encuesta en este canal donde tienes que votar por tu competidor favorito Déjanos saber cuál es tu competidor favorito y por ende cuál es tu equipo favorito, cuáles apoyas ¿Eres team azul que están perdiendo y perdiendo o eres team rojo que están en un buen momento? No te cambies, dime cuál es tu equipo Y también reporta la sintonía en este canal desde qué país, desde qué parte del mundo tú te conectas con SamNT Pues familia, ya ustedes vieron, todos vimos una batalla muy reñida en Hexatlón, Estados Unidos Como nos tienen por costumbre Es lo que esperamos cada vez que se anuncia un reto, un juego nuevo, una competencia nueva en Hexatlón, Estados Unidos Que den el todo por el todo Vimos batallas muy, muy, pero muy complicadas Vimos a una Valeria fuera de control Porque estaba cansada de perder los puntos importantes para su equipo Los azules parecía que iban a ganar en una parte Pero no pudieron, así es, no pudieron levantar cabeza el día de hoy Lamentablemente perdieron, perdieron y terminó sentenciada Aquí es donde está la información No es que fallamos el día de hoy en spoiler Porque yo les compartí los tres spoilers más seguros Yo les dije que no confiaba en que Valeria iba a salir sentenciada Porque ella estaba dando un gran nivel Y así fue, a pesar de que muchos spoilers, muchas informaciones decían De que Valeria sería la sentenciada Pues no, el día de hoy terminó sentenciada Claudia Martínez Como yo les había dicho Ella estaba por debajo en la tabla Y por lo menos Valeria mantuvo su porcentaje de victorias estable Que hay que destacar esto Gran actuación de los rojos Tuvieron un desempeño superior Y a pesar de que vimos que tanto el vaquero Que está teniendo una temporada muy buena A pesar de molestias y lesiones El vaquero se llevó los 5 mil dólares Luego de ganar por tercera vez Las pulseras de velocidad Y Valeria también ganó la pulsera Pues sin más preámbulos ¿Qué va a pasar este jueves en Hexatlón, Estados Unidos? Todos, todos estamos muy emocionados Así que vamos, vamos a el avance Ahora mismo le voy a poner el avance Pero antes de mostrarte el avance Recuerda darle like a este video Dejar tus comentarios Porque así apoyas nuestra comunidad Esto es SamNT Reporta tu país Reporta tu sintonía Y vamos con el avance Reuniones son de más Vía que si decía esas palabras Pues me iba a echar al equipo encima Yo sé que aquí nadie practica Aquí hay gente que nunca ha practicado Sabemos de lo que ha estado pasando En el equipo azul, ¿no? Circuito del circo El equipo ganador Ganará la Villa Hexatlona Vamos, vamos, vamos Hoy que no viene sola Los atletas del equipo ganador Van a disfrutar Y ahí lo tienen En Manuel Jaques Atacó fuertemente A sus compañeros de equipo Están ya desesperados Los azules El vaquero arremetió también Fuertemente Contra sus compañeros Y mucha gente Puede criticar esta actitud Pero miren de qué lado Me voy yo Como comentario Viendo esto La mentalidad de Manuel Jaques Y del vaquero Es una mentalidad Que se llama Mentalidad de ganador Cuando estás frustrado Cuando te cansas de perder Es cuando tú Tienes este tipo de actitudes Todos vimos que Manuel Jaques Se resintió El día de ayer Pero es un guerrero Que está dando el todo Todo por el todo Y qué forma de expresarse Para motivar a sus compañeros Tenemos que dejar De pasar paños tibios Tenemos que ser sinceros Y eso fue lo que Manuel Jaques Y el vaquero Están haciendo En los equipos A veces hay que ser fuerte Y decir palabras fuertes Y en este caso Eso es lo que pasa El enojo Es notorio Están cansados De estar perdiendo De no entrar en ritmo De que los rojos Ya Luego de que los azules Venían ganando tanto No han podido encontrarse Y muchas personas Ustedes saben Que culpan a Wilmary Porque luego De sus actitudes Anticompetitivas Y en contra De la competencia Que ha pasado Este desastre En los azules Vemos lesiones Vemos de que No entran en ritmo Vemos de que Siguen teniendo Batallas Y problemas En el área de puntería Vemos de que A pesar de Llegar a veces Primeros Que los rojos Al circuito También pierden puntos Porque no se les da Simplemente no se les da Y están frustrados Y eso es una actitud Correcta En el sentido De que A veces Tus compañeros Necesitan que Tú Le inyectes Esa Esa emoción O esa adrenalina O más bien Ese deseo De ganar Así que Vamos a ver El día de mañana Compiten por La Villa Hexatlón Y voy a aprovechar Para darle Una información De lo que se dice Hasta ahora Que va a pasar Mañana Ustedes saben Aquí le estamos dando Un completo En este video Se dice que Mañana ganan Los azules ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los azules En serio Tomarán La victoria El día de mañana Luego de Esta charla Motivacional Por así decir De Manuel Jaques Y el vaquero Ellos dicen Que sabían Que sus compañeros Se molestarían Pero La molestia Al parecer Va a ser enfocada En ganar Es lo que se dice Todas las fuentes De spoiler Están dando A los azules Como los ganadores Mañana Que se quedan Con la villa Donde tendrán La cena navideña También Que eso fue Creo que Lo que Lo que La información Que está tratando De censurar En el avance Es decir De decir Que no venía Sola Sino que venía Con una cena Navideña Pero se dice Según algunas fuentes Que esta cena Va a ser compartida Que ellos Invitarán A los rojos Y compartirán Juntos Dando un mensaje De unidad En estas fechas Así que Vamos a ver Que va a pasar El día de mañana Un día Muy importante Para los azules Porque tendrán Que demostrar Si estas palabras De Manuel Jaques Y del vaquero Afectaron De forma positiva Al equipo Mientras tanto Yo les digo Siempre Los competidores Deben enfocarse Más en la competencia Y menos En los problemas Externos Deben trabajar En su química Y tratar De lograr Esa victoria Porque los azules Hay que reconocer De que Están pasando Una crisis Vuelvo Y les digo Vimos una Susana Bundis Muy Muy Pero muy Enfocada Vemos que van a estar En el circuito Del circo Donde es un circuito Un tanto resbaloso Pero en el avance No vimos ninguna Lesión Gracias a Dios Bueno el día de hoy También vimos El regreso Del venado Medina Por parte de los rojos El regreso De Manuel Jaques Como ya les dije Y tenemos la competencia Poco a poco Entrando en ritmo Vamos a ver Que noticia Que van a notificar Completamente Del caso Yoridán Esperemos De que pronto Se filtren Todas las informaciones De lo que va a acontecer Con Yoridán En los próximos días Recuerda Dejar tu comentario Recuerda Darle like A este video Porque así Eres parte Forma parte De la conversación Estamos preparando Unos sorteos Estamos preparando Ciertas rifas Y son Muy importantes Esas personas Que desde ya Están apoyando Nuestra plataforma Así que Gracias por participar En la encuesta Gracias por siempre Dejar tu país Dejar tu competidor Favorito Mientras tanto Estamos expectantes De lo que va a pasar Este jueves En la competencia De Hexatron Estados Unidos Recuerda Dejar también ¿Cuál es tu competidor Favorito? ¿Eres de lo que apoyas A Anissa? ¿Eres de los que Apoya a Briadan? ¿Eres de los que Apoya a Wilmary? ¿Eres de los que Apoya a Susana Bundis? ¿Quién tú crees Que será el campeón? Mucha gente Apoyando también A Yoridán A pesar de la lesión Déjame tus opiniones En la caja de comentarios Porque así Vamos a debatir Muchas cosas Por ahí Gracias a todo Lo que comentan Y disfruto Siempre dejarles Un mensaje Y hablar con ustedes Así que familia Esto fue todo Por el día de hoy En este canal Que ustedes saben Siempre les subimos Los avances Y los mantenemos Informados Así que suscríbanse Activen notificaciones Denle like A nuestros videos Porque es la forma Gratis De apoyar nuestra Plataforma Así que nos vemos En otro contenido Sobre Hexatlón Estados Unidos Donde vamos a ver Que va a acontecer En esta competencia ¿Quién se lleva El medio millón De dólares? Hasta un próximo I won't be there